Con el marcador a su favor después de lograr una victoria en territorio ajeno, el plantel de Atlético Tucumán buscará hoy sellar su pase a la tercera fase de la Copa Sudamericana. El elenco argentino recibirá la visita de Oriente Petrolero, con el que jugará desde las 20 horas con 45 minutos hora boliviana, en el Estadio Monumental Presidente José Fierro de Tucumán. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes confían en que el pase del plantel no será complicado, ya que los goles que marcaron de visitantes es un plus para esperar el encuentro con la mirada puesta en los tres puntos. Un empate también les favorecerá, en tanto que el equipo boliviano debe ganar por más de tres goles de diferencia, faena que no será nada difícil. En el partido de ida, el plantel argentino le ganó al refinerio por dos santos de contra tres en el Estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz, donde los argentinos mostraron el poder de reacción pues caían apenas comenzó el partido. En el equipo de Oriente Petrolero también habrá cambios en el once titular, entre ellos el ingreso de Gustavo Salvatierra, quien jugará en reemplazo de Pedro Galindo, que fue expulsado en el cotejo de ida cuando se jugaba el minuto 74.